¿Qué tal Androides? Les traemos el video de Logipop oficial, claro está, en el Motorola Moto G 2014 que vamos a ver rápidamente que nos encontramos con las notificaciones en la pantalla de bloqueo, aquí da la cámara, hace el teléfono y desbloqueado vamos a abrir lo que es la cámara, ahí vemos que ya nos abre la cámara vamos a bloquearlo otra vez, el teléfono, ahí lo desbloqueé normal luego vamos a abrir el teléfono, es hacia un lado y ahí está lo que es el teléfono como pueden ver, aquí envío las animaciones y las transiciones de lo que es el Motorola Moto G nos vamos a ir al cajón de configuraciones, vemos todas las animaciones nos vamos a ir acerca del dispositivo, vemos que es un Moto G de segunda generación con Android 5.0, aquí vamos a ver las transiciones de la animación de Logipop y si le dejamos presionado abre lo que es como un Flappy Beards, perdón, pero que vendría siendo de Android luego si nos vamos aquí, vemos lo que son las aplicaciones en segundo plano que la verdad todo está muy bonito, vamos a cerrar todo esto vamos a ir a la aplicación de teléfono, vemos que cambia lo que es la barra de navegación de arriba y de abajo nos vamos a ir a los contactos que también cambiaron son cambios muy buenos, muy bonitos la verdad, si pueden ver todo ha cambiado, si pueden ver la animación está excelente la verdad la cámara de las fotos se dan mejores, como que la mejoraron pero las configuraciones son las mismas como pueden ver aquí están todas las configuraciones, son iguales luego nos vamos a encontrar pues lo que vendría siendo con el calendario que todo trae todas las aplicaciones en realidad son puro material design se ven bastante genial todas las aplicaciones aquí se estaba cargando pero bueno vamos a verlo aquí más rápido con un widget y ahí está vamos a eliminarlo como pueden ver este launcher es el de por defecto que es el Google Now Launcher aquí como vemos está lo que es el Google Now luego vamos a abrir lo que vendría siendo configuraciones de nuevo para ver el ahorro de energía aquí vamos a irnos a batería ahorro de energía activar y se van a activar esos dos colores otra cosa que noté es que al momento de activar el ahorro de energía ya no vibran estos botones al pulsarlos debe de ser parte de la configuración para ahorrar más batería aquí vamos a desactivarlo de nuevo y bueno vamos a ver y vamos a notar que aquí están las notificaciones y si lo volvemos a bajar los ajustes rápidos aquí tiene todo el brillo encontremos lo que es la interna y demás opciones luego nos vamos a los usuarios y trae el de nosotros y podemos agregar un invitado al igual que aquí se puede configurar todo eso todos esos aspectos volvemos a la pantalla de bloqueo creo que aquí voy a bajar el brillo un poco para que se note mejor volvemos a la pantalla de bloqueo y vemos las notificaciones que al momento de hacerlas hacia un lado las eliminamos y al señalarlas pues las abrimos nos vamos a ir a la Google Play Store que aquí como se habrán dado cuenta esta barra cambia con cada aplicación que abras que es bastante elegante y la verdad bueno este pues como vemos vamos a ver Play Music cambia también YouTube se prácticamente sigue igual pero con el tiempo va a cambiar lo más seguro vamos a abrir lo que es la aplicación de reloj y vemos esto lo vamos a cerrar vemos que la aplicación de reloj se ha cambiado vamos a agregar por ejemplo una alarma y ahí vemos todo en el motor de la Moto X se ve como morado eso o no sé si sea en el Nexus no me acuerdo en cual lo vi pero se ve bien también vemos que pues en sí ha habido una gran 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 mejora en lo que es pues Logipop y Android si sigue así avanzando va a ser mucha mucha historia bueno esto es todo Androides espero que les haya gustado aquí se recalcó simplemente pues los aspectos más importantes en sí que vendría siendo acerca del dispositivo y todo lo demás aquí ya no se puede poner el Dalvik perdón el tiempo de ejecución ya viene por defecto el ART que está bastante genial bueno aquí vemos todas esas animaciones hermosas y el cajón de aplicaciones que cambió que en realidad se ve bien no se ve feo y pues bueno esto es todo Androides nos vemos hasta el próximo video y que tengan un excelente día hasta luego no se olviden suscribirse dar like y compartir el video abajo en la descripción del video les dejaré un tutorial para actualizar Android L y Gracias.